Bueno, pues vamos a continuar en el canal con un vídeo que no tiene mucho que ver en el canal, pero sí que es cierto que quiero hacer un poco de hincapié y un poco de eco en esta situación que está pasando. Es una polémica sobre la sexualización de menores en el carnaval de Torrevieja Alicante. Se han sexualizado, por decirlo de alguna manera, con una estética bastante estridente para la edad que tienen estas niñas. ¿De acuerdo? Yo voy a dar mi opinión respecto a esto. Sé que este vídeo no tiene que ver nada con el canal, pero es que quiero hacer eco de esto y quiero hacer que se denuncie estas cosas. Y no tenemos que permitir que pasen estas cosas. Así que vamos a ver la noticia, vamos a ver las imágenes sobre todo y voy a ir poquito a poco comentando. ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar. Recordad, si os gusta, si estáis a favor, dejármelo en comentarios, por favor, a ver qué opináis sobre esto. ¿De acuerdo? Yo voy a ser súper sincera, ya lo sabéis, como siempre he sido. Y es que quiero que me dejéis en comentarios qué os ha parecido. ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar. Vamos ya. Bueno, yo creo que este vídeo está recorriendo España, está recorriendo un sinfín de países. Por lo menos en mi canal quiero que también se haga eco de estas cosas. He escuchado comentarios de todo tipo y he leído comentarios de todo tipo como que esto lo permite el gobierno, como que no sé qué, como que no sé qué. En fin, o sea, unas historias que dices, a ver, ¿estamos tontos o qué? O sea, ¿estamos tontos o qué pasa? O sea, estos son carnavales, son carnavales. Evidentemente las niñas no deberían de estar vestidas así, pero el problema aquí, el problema aquí es que están reivindicando algo que es el movimiento de los homosexuales. Que yo estoy totalmente a favor a mí, me da igual lo que hagan con la vida, siempre y cuando nos dejen vivir, dejen vivir y los dejen vivir. Estoy totalmente de acuerdo con eso, yo no tengo nada en contra de ellos, pero sí que es cierto que a estas edades como que no me apasiona, la verdad. No me apasiona que estén reivindicando unas niñas, pues alrededor de 12 años tendrán 10, 12 años. Hemos visto una pequeñita también por ahí desfilando, o sea, no me parece lo más justo ni lo más normal, ¿no? Entonces quería hacer este vídeo también para que por favor, si veis estas imágenes, las denunciéis, ¿vale? Por donde sea. Vamos a ver un poquito de imágenes y vamos a ir parando. O sea, ya lo primero de todo, yo no sé qué le mete en la boca, yo creo que debe de ser una gominola o algo. No sé qué tiene que ver, no sé qué tiene que ver esta mujer metiéndole una gominola a las niñas en la boca. Esto para empezar, ¿vale? Como veis, pues las niñas están, pues ya veis, con ligueros, están en bragas, están, pues eso, ¿no? Sí que es cierto que tienen, pues evidentemente esto es como un body, que evidentemente no enseñan nada, ¿de acuerdo? Pero dejan entrever de que las niñas están disfrazadas de una manera que no deberían. Porque yo me acuerdo de cuando mi mamá, pues ya os digo, ¿no? Me vestía de gatita o me vestía de cantante, porque yo me vestía de cantante, o sea, quiero decir, pero no nunca así de este tipo, ¿no? Entonces son imágenes como que un poco controversiales. Luego también la bandera de España detrás de ellas, con la bandera también del movimiento LGTBI. O sea, que a mí me parece extraordinario lo que quieran reivindicar, pero sí que es cierto que no se pueden utilizar niñas para esto. O sea, no se puede utilizar niñas para esto, ¿no? Entonces yo creo que es algo fuera de lo normal. O sea, es algo fuera de lo normal y fuera de lo común. O sea, no me digáis que esto es normal, porque yo no lo veo ni medio normal. Luego también quiero hacer una aclaración y es que volviendo otra vez y con perdón, volviendo otra vez a la canción que nos va a representar en Eurovisión, sé el trasfondo total que tiene la canción. Y es que realmente el video original de la canción, pues como que denuncia, como que ella quiere reivindicar de que si sale por la noche ella es zorra, si llega tarde ella es zorra. Pero no es que se llame ella misma zorra, porque le llaman los demás zorra. Pero yo creo que es una canción también fuera de lugar como para representarnos en Eurovisión, ¿no? Pues yo creo que el trasfondo de esa canción en concreto también representa a esto. Quien esté de acuerdo con estas cosas es que realmente le falta un hervor. Esta mujer que nos va a representar en Eurovisión, por lo menos a mí no me representa. Me parece estupendo que quiera reivindicar el movimiento LGTBI, me parece estupendo que quiera reivindicar una mujer empoderada, una mujer con fuerza. Pero hay maneras y maneras de decir las cosas. Yo pienso que una letra de una canción tan vulgar y tan soez, o sea, no era necesario meter ese tipo de palabra en la canción, ¿no? Que evidentemente si no pones algo que la cabeza te explote, la canción no va a explotar. ¿Por qué? Porque tampoco tiene voz, evidentemente, la mujer como para cantar, ¿no? Entonces han hecho una base muy buena, porque realmente la canción es muy buena, pero la voz evidentemente, pues la mujer no canta. Y yo creo que directamente muchas veces hemos hecho lo mismo en Eurovisión, pero con otras cantantes como puede ser Alaska, como puede ser Maritrini también. Ha habido diferentes cantantes que realmente también han protestado de que la mujer es poderosa. Y a mí me parece estupendo. Es que lo somos, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto hay que representar algo así. Y sé que los tiempos han evolucionado. Es que no puedo llegar a entender cómo los padres, de cierta manera, también permiten estas cosas, ¿no? O sea, son cosas que dices, no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser que unas niñas estén haciendo esto, ¿no? O sea, es inaceptable, por lo menos para mí, ¿vale? Por lo menos para mí. Yo no sé a vosotros qué pensaréis, pero para mí, otra vez España, como bien dije en su momento, con el video de Zorra, creo que otra vez España se ha cubierto de mierda. Y es que es así, literal. La polémica de la sobresexualidad de los menores en el carnaval de Torrevieja está dando mucho que hablar. Por la comparsa osadía. Y es que realmente también el año pasado también se vistieron estas niñas de monjas. Y, pues, evidentemente el párroco dijo, aquí esto no va a poder. Esto no puede ser, ¿no? Esto no puede ser. O sea, no es normal. No es normal, ¿no? Dejadme un comentario si esto lo veis normal, porque yo no lo veo ni medio normal. Aquí el problema está, es que los padres han aceptado a que las niñas salgan así a la calle, ¿vale? O sea, por muy disfraz que sea, me da igual. O sea, están con un body, ¿de acuerdo? O sea, esto es un body. Pero están en ligueros, están en ropa interior, están como que simulando de que están desnudas, semidesnudas de arriba. Están con las banderas de España, con las banderas del movimiento LGTBI. A mí me parece estupendo que quieran reivindicar algo, pero no con esta edad, ¿vale? Esta edad no corresponde reivindicar absolutamente nada. Creo que está haciendo un poquito de daño también, pues, creo, bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista, creo que está haciendo un poquito de daño también, pues, dicha canción que nos va a representar o que os va a representar a Eurovisión, porque yo no veo eso, todo es política y demás. Y la verdad es que creo que no nos va a hacer bien. La verdad es que no nos va a hacer bien, ¿no? Me parece algo vergonzoso, algo como que fuera de la normalidad. Podríamos haber hecho alguna cosa más referente a lo que he comentado en el video. Y es que realmente yo pienso que la canción también que nos va a representar en Eurovisión, evidentemente yo no estoy a favor de que nos llamen zorras, pero tampoco voy a hacer una canción referente a que me llaman zorra. Puedo decir, me llaman basura, por ejemplo, ¿no? O sea, no tengo por qué utilizar esa palabra tan fea, tan malsonante. Una zorra es un animal de cuatro patas, que la mujer no tenemos nada que ver con ello, ¿no? Pero bueno, la polémica sobre la sexualidad de menores en el carnaval de Terrevieja está, vamos, a la orden del día. Esto ya está denunciado, esto ya han puesto manos en el asunto a esto, esto ya está siendo investigado, porque realmente esto no puede pasar, ¿vale? No penséis, el gobierno, como he escuchado en muchos comentarios, está a favor de esto. El gobierno no tiene que ver absolutamente nada con esto. Quiero que me dejéis en comentarios eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver el gobierno con todo esto, con el carnaval? El carnaval se hace siempre y se ha hecho siempre. O sea, en todo el mundo. O sea, el carnaval es una cosa preciosa. Lo que no tenemos que permitir es esto, que unas niñas de esta edad quieran reivindicar algo que no les corresponde a su edad, porque realmente las niñas yo creo que no son conscientes de lo que están haciendo. Entonces, he visto una niña que tiene tres años también. Entonces digo, no puede ser, o sea, no puede ser. Las niñas de esa edad tendrían que estar disfrazadas de cualquier otra cosa menos de esto. O sea, porque ni siquiera saben lo que están reivindicando. Que sí, que a lo mejor querían hacer como una parodia a Aitana, que también he escuchado también por ahí, pero que me da igual. Aitana es un ejemplo muy, 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 muy influente hoy en día para las niñas. Si os digo la verdad, yo no he visto a Aitana en ropa interior. Sí que le he visto hacer algunos bailes un poco sospechosos, ¿verdad? Pero no lo he visto en ropa interior. Entonces no sé de dónde ha salido la idea de poner a unas niñas en ropa interior. Dejarme en comentarios todo lo que creáis conveniente de este video que hemos visto y vuestras opiniones, porque lo quiero saber, ¿de acuerdo? Sé que el video no tiene nada que ver con el canal, pero quiero que me digáis, quiero que me digáis en comentarios qué os ha parecido esta clase de imágenes que rondan por internet. A mí me parece fuertísimo, la verdad. Y repugnante, repugnante. No quería decirlo, pero repugnante también. Amores, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por haber estado en el canal. Recordad suscribiros, regalarme un like y podéis seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook y la plataforma morada. ¿De acuerdo? Y en el primer comentario fijado tenéis el grupo de WhatsApp donde os lleva directito a mi grupo, ¿vale? Un besazo enorme y nos vemos muy pronto por México. ¡Mua! ¡Chao!